Buenas a todos y bienvenidos a otro capítulo más de Assassin's Creed 1 Este sí que creo que es el último Por el hecho de que tenemos que ir a dormir Y al entrar en Animus vamos a ir a ese Recuerdo olvidado que es el que quiere Estos capullos Así que vamos a dormir, que pase el día Y en el día siguiente Veremos a ver cuál es esa memoria Bloqueada Que quieren ellos Arriba Es aún más temprano de lo habitual Me gustaría acabar con esto lo antes posible Si usted lo dice Anímese un poco, Miles Hoy es un día histórico Uno que se recordará durante muchos años Al menos algunos lo recordaremos Esos que me van a matar clarísimamente Vamos para adentro Como os había dicho antes Vamos al bloque de memoria número 7 Que no sabemos nada de él Luego está el de secundarios Pero ese Es diferente Continuamos con la historia A ver qué pasa ahora Usa a los eruditos rescatados Para pasar inadvertido en áreas vigiladas Lo único que nos queda es hablar con Almualín A ver qué pasa con Ese orbe O fruto del Edén ¿Qué ha pasado aquí? ¿Dónde están todos? Han ido a ver al Maestro ¿Han sido los templarios? ¿Han atacado de nuevo? Sigue en el sendero ¿Qué sendero? ¿De qué estás hablando? Hacia la luz Habla claro Solo existe lo que el Maestro nos enseña Esa es la verdad Te has vuelto loco Caminarás por el sendero O tú también perecerás Así lo ordena el Maestro Ha sido Almualín, ¿verdad? ¿Qué te ha hecho? Lo ha dosea el Maestro Que nos ha llevado hacia la luz Guau, ¿qué le pasa a este? Vamos para arriba, anda Todos me siguen como locos Él es la luz A ver Por aquí Míralo, que no me sigáis Putos locos ¿A qué? Tú fíjate que zumbaos Sí, apartados, anda Voy a tener el cuchillo a mano Bueno ¿Qué dice? ¿Qué hace? ¿En serio? Bueno, 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 bueno Venga, otro más Suéltame Hombre Coño, ya No flipéis tampoco Me saca a matar Porque, vamos No me han matado siete templarios juntos Me han matado Me han matado ¿Qué dice? Vamos para arriba, anda ¿Qué nos va a dar? ¡Ah! Hay que matarlos ¿En serio? ¿Me está vacilando o qué? Pues nada Hay que matar a la gente ¿Se van? ¡Qué bien! El de Jerusalén El que estuvo conmigo En el templo de Salomón Qué grande Llegas en un buen momento Eso parece Prepárate a oír esto Al Mualim nos ha traicionado Sí Y también a sus aliados templarios ¿Cómo lo sabes? Después de hablar Volví a las ruinas Bajo el templo de Salomón Roberto llevaba un diario Donde había escrito sus revelaciones Lo que leía ahí Me destrozó Pero también me abrió los ojos Tenía razón, Altair El maestro nos ha utilizado No para salvar Tierra Santa Sino para apoderarse de ella Hay que detenerle Cuidado, Malik Si tiene la ocasión Nos hará lo mismo que a los demás Mantente lejos de él ¿Qué propones tú? Mi brazo aún es fuerte Y mis hombres me son fieles Sería un error no aprovecharlo Pues distrae a esos esclavos Ataca el fuerte por detrás Si consigues desviar su atención Podré llegar hasta Al Mualim Haré lo que me pidas, Dai Esos hombres Ya no son ellos mismos Si puedes, evita matarlos Lo sé El maestro ha traicionado nuestro credo Pero nosotros no haremos lo mismo Lo intentaré Sé que lo harás La paz sea contigo, amigo mío Has sido tú quien nos la ha devuelto Vamos para allá Bueno Apartaos Vaya, el aprendiz regresa No soy de los que huyen Tampoco de los que escuchan Y por eso sigo vivo ¿Qué voy a hacer contigo? Suéltame Oh, Altair Oigo el odio en tu voz Siento su calor ¿Soltarte? Sería una imprudencia ¿Por qué haces esto? Encontré pruebas ¿Pruebas de qué? De que nada es verdad De que todo está permitido Venid Destruid al traidor Acabad con su vida ¿Cómo? ¿Cómo? O sea A los ocho que he matado Bien una hora otra vez ¿O cómo va esto? Hombre, este me ha reventado veces ¿O qué? Otro fuera Madre mía Lucha tú ¿Es que tienes miedo? He enfrentado a más de mil hombres Todos mejores que tú Todos ellos murieron A mis manos No te tengo miedo Demuéstralo Demuéstralo ¿De qué puedo tener miedo? He aquí el poder que domino ¡Hostia! Vale, uno fuera Vale, uno fuera Bueno ¡Otra vez! Mientras el hombre siga siendo libre, no podrá haber paz. Al último hombre que dijo eso lo maté. Palabras valientes, chico. Pero inútiles. Pues suéltame y les daré una utilidad. Dime, maestro, ¿por qué no me has hecho lo que a los demás? ¿Por qué no has controlado en mi mente? Lo que eres y lo que haces están indisolublemente unidos. Quitártelo uno significaba perder lo otro. Y esos templarios tenían que morir. La verdad es que lo intenté. En mi estudio, cuando te enseñé el tesoro. Pero no eres como los otros. No te engañó la ilusión. ¿Ilusión? Es lo que siempre ha sido. El tesoro templario. El fruto del Edén. La palabra de Dios. ¿Lo entiendes ahora? El Mar Rojo nunca se abrió. El agua jamás se convirtió en vino. No fueron las intrigas de Eris las que provocaron la guerra de Troya, sino esto. ¡Ilusiones! ¡Todas ellas! Tus planes también son una ilusión. La de obligar a todos los hombres a seguirte. ¿Acaso es menos real que los fantasmas que sarracenos y cruzados persiguen? ¿Esos dioses cobardes que se retiran del mundo para que los humanos puedan matarse en su nombre? Ellos ya viven en una ilusión. Yo solo les ofrezco otra que no exige tanta sangre. Pero ellos eligieron esos fantasmas. ¿Ah, sí? Solo algún converso o hereje los elige. No es correcto. ¡Ah! Ahora abandonas la lógica y la sustituyes por la moral. Me has decepcionado. ¿Entonces qué hacemos? Tú no quieres seguirme y yo no puedo obligarte. Y tú te niegas a renunciar a tus planes. Esto es un callejón sin salida. No, esto es el final. Te echaré de menos, Altair. Ha sido mi mejor discípulo. ¡Vamos! ¿Cómo que he estado crítico? ¿Dónde está? Vale, aquí lo está. Con lo cual tiene que estar para otro lado. Aquí hay otro. ¡Guau! ¿Que no me puede tocar? ¿Qué dices? Que no me puede tocar ni un golpe. Que sí, pues... Mal, vamos. ¡Guau! Siempre ha sido un ciego. Y siempre lo serás. No estaba por aquí. Desde el final de luz. ¡Gracias! No voy a tocar. No, no. No hay horrible. No, no. No, no hay horrible. No lo sé si es. No empie. No voy a tocar borrón. No, no me puedes tocar. No. No, no proyecto. No, no. No, no. No, no se puede tocar. No, no. No tengo ni mahdoll. No voy a tocar, noやって. Aquí está Samodin No me puede tocar Madre mía Pues no va a ser difícil Aquí arriba No, pero si le dara Madre mía Bloquear un ataque fuerte hará vulnerable a tu enemigo En serio Venga va Aquí abajo no estás Vale, está hacia arriba Mi hoja ve por mí algo aliento y veré a las tigiendas Vale, tengo el truco El truco está en las cuchillas Acá abajo no estás No, no estás Vamos a por él ya ¡Hombre! ¡Hombre! Me has vencido Ve a recoger tu premio Has jugado con fuego, anciano Debiste destruirlo ¿Destruir lo único que puede acabar con las cruzadas y traer la paz verdadera? Nunca Yo lo haré Eso lo veremos Consacre mi vida a conocer la sabiduría Y también la locura y el desparido Me imagino que tenemos que romperlo Pues donde hay sabiduría hay también pesar Y quien atesora conocimiento Atesora Destruyelo Has dicho que lo ibas a destruir No No puedo Si, si puedes Pero no quieres Eso que son dispositivos que tenemos Lo tenemos ¿Qué demonios era eso? ¿Y bien? Tenemos el mapa ¿Cuántos hay? Al menos media docena No necesitamos todos Debemos asumir que hay cierto deterioro No creo que todos sigan siendo funcionales Al menos dos parecen estar en masas de tierra que ya no existen Enviaremos equipos a cada sitio para determinar su viabilidad Solo necesitamos uno, la verdad ¿Qué pasa con el resto? Recójanlos No hay que dejar nada al azar Lo último que queremos es que algún superviviente nos cree problemas en el nuevo mundo ¿Y el asesino? Ya no es necesario Mátenlo Espere Ya sabe cómo es esto Dudo que podamos entrar por las buenas ¿Qué quiere decir? Puede ser útil Sus recuerdos Recomiendo que lo mantengamos hasta confirmar que no nos espera ninguna sorpresa en esos sitios ¡Qué pérdida de tiempo! Usted lo ha dicho No debemos dejar nada al azar Muy bien Asegúrense de que no lo necesitamos Después mátenlo Bien Deje de socavar mi autoridad Le he salvado el trasero Vamos Tenemos mucho trabajo No se ponga muy cómodo, señor Miles Volveremos por usted muy pronto ¿Qué demonios es esto? ¿Y ahora dónde voy? ¿A la cama? Pues no A la cama no ¡Oh, Dios mío! ¿Esto parece... ¿Sangre? ¿A quién demonios habrán metido aquí antes que a mí? ¿Y qué le habrá pasado? ¿Qué demonios significa esto? Bueno Pues mira, no sabía yo que acababa aquí Así que aquí llega el final de Assassin's Creed 1 No sabía yo que era este final Y... Nada Espera un momentito Que bajo el bulwain del juego Empieza a sonar una música Y la verdad No quiero que me salte el copyright Ni nada por el estilo Así que nada Hasta aquí llega Assassin's Creed 1 Eh... Seguiremos con Assassin's Creed 2 ¿Vale? Dejarme unos días de... Cambiar y demás Así que nada Espero que os haya gustado esta serie Que os hayáis divertido Os haya ayudado O la hayáis visto porque queríais Y nos vemos en... Assassin's Creed 2 ¡Adiós! ¡Adiós!